Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video tutorial. El día de hoy vamos a hacer una lámpara. La lámpara que mi esposa pidiéndome o siguiendo más bien las tendencias de Instagram y YouTube me ha pedido que le consiga y compre una lámpara de estas modernas, siguiendo la tendencia del Feng Shui y siguiendo la tendencia de moda de los Instagramers. Bueno, pues yo me di a la tarea de buscar los precios. Vaya que me he sorprendido al momento de saber el precio, el costo de una lámpara tan sencilla, tan económica que pues me di a la tarea de hacer una búsqueda de los modelos y características y en sí cómo estaban hechos. Aquí en este video tutorial que estamos compartiendo en YouTube les voy a mostrar todos los pasos que realicé para efectuar esta lámpara que la verdad es bastante sencillo, no es complicado, simplemente habrá que tener un tablón. En este video específicamente le pedimos de los cortes de 4 por 5, 3 y medio por 5 centímetros para lo que son las patas. Ahorita voy un poquito adelantado, pero lo que estoy tratando de irlos explicando es cada uno de los pasos que fuimos haciendo. Como pueden ver aquí, hemos cortado ya el tablón y empezamos a hacer lo que sería la base, la base que recibiría posteriormente nuestras patas o bien lo que estaría uniendo las patas. Es un proceso un poquito complicado, ya que no contábamos con las medidas exactas, sino todo esto fue al tanteo, tratando de hacer una réplica de lo que hemos visto y encontrado en Instagram. Y pues bueno, este triángulo poseerá la base que recibirá tres de nuestras patas que aquí ya se están cortando. Esas patas son las que reciben la carga en la que hacen el trabajo. Y pues bueno, aquí vamos haciendo el corte nuevamente del triángulo y ya con las bases, con las medidas que tenemos. Y esta era una muestra para saber más o menos cómo nos quedaría, para evitar echarlo a perder. Y de esa forma, ir avanzando nuestro proyecto, proyecto casero. En este caso yo acudí a la madería porque no tenía esos tablones y me he gastado quizá 150 pesos en las maderas. Yo conseguí una madera que se llama parota, que es de mis favoritas, porque yo vivo en la costa. Yo estoy donde la humedad y la polilla son animales que todo el tiempo están presentes. Y pues bueno, aquí estamos haciendo los cortes para la base, la base muestra. Esto es bastante interesante porque esa medida, como les digo, no contábamos con esa información. Tratamos siempre de buscar que el resultado final sea algo más parecido al modelo, pero que no siempre se puede llegar a concilir cuando no hay un muestrario o una muestra física a la cual poder tomarle esa información y poder tomar medidas. Sin embargo, pues el tanteo no nos quedó tan mal, el resultado la verdad es que me ha sorprendido. Y pues esto meramente lo estamos haciendo con el reciclaje. Sí, tuvimos que comprar unas maderas, pero esas maderas eran un tablón. Este tablón se tuvo que cortar y con eso lo que pudimos hacer es una hermosa lámpara que a muchos seguramente les gustará el resultado. Y posteriormente pues también pueden replicar toda esta magia que aquí les estoy presentando. Seguimos aquí atorados en este paso, en este proceso, con el triángulo, la forma que queríamos darle a la lámpara, el resultado final. Esta madera ocupa una sierra bastante gruesa para poder hacer los cortes, para poder retirar o para poder cortar. Es demasiado, demasiado dura. Es una madera, un material muy fuerte, muy resistente. Es un árbol de estos enormes que crecen, que el tronco debe estar, no sé si de diámetro debe tener unos 5 metros. Son maderas muy gruesas, si recordarán o alguna vez han visitado en Oaxaca, perdón, el árbol del tule, en Oaxaca. Ustedes sabrán, el espesor, el diámetro que tiene es bastante, bastante amplio. Y pues bueno, aquí seguimos atorados con esta, tratando de buscar la mejor forma de hacer un triángulo. Pero este triángulo no debe ser con las orillas en escuadra, sino tienen que estar cortas. Nosotros le dijimos, vamos a mocharle, vamos a mocharle las esquinas, para que de esa forma pueda recibir nuestra pata. Pues bueno, aquí vamos avanzando en este proceso. Aquí donde hacemos los cortes de nuestras patas, y tratamos de hacer un corte que nos permita descansar la pata al momento de empezar a ponerle peso al ambiente. Y nos sacamos medidas. Cada una de las patas mide unos 50. Buscábamos que la lámpara tuviera una buena altura. Lo conseguimos, el calván medía más de 2 metros. y pues voy a ir tomando varios piezas para hacer este esta lampada aquí les muestro como estamos haciendo el corte a 45 grados nada difícil les repito, a lo mejor ustedes tienen un poquito de material en su casa pueden ocuparlo pueden echarme a nivel para que les permita les permita hacer el reciclado completo que ocupamos una sierra o una caladora taladro, pija broca preferentemente usar una lampara una lampara que ya tengan porque recuerden que esto es una una base y si para una lampara que a lo mejor ustedes ya tienen como fue mi caso y esto hace que sea mucho más sencillo mucho más fácil de terminar vamos a ir avanzando aquí en este paso y fíjense en este siguiente clip les voy a mostrar en miniatura que es lo que estamos buscando con este triángulo y es simplemente que las patas queden en diagonal recargadas aquí nos faltó una pata y se nos perdió ese último cacho ya no supimos ni donde lo habíamos dejado y pues bueno ese es como como quedaría presentándolo aquí con el un palo más largo que teníamos pudimos hacer la muestra de las tres patas esto me recuerda un poquito a las cuatro motos de tres llantas y esto se ve un poquito peligroso ya que al ser tres patas es un poquito más fácil de que se pueda navegar la lampara y puede tener entonces hay que ver la forma en la que podamos mantener dejarla todo el tiempo bien derecha con las patas extendidas y muy bien abiertas y evitar que esté en una zona cercana a los chiquillos en chiquillos para evitar que pueda causar bien el tamaño miren pues aquí seguimos avanzando y haciendo la muestra decidimos cortarle unos centímetros este triángulo este paso les voy a decir este modelo fue un poquito más complicado hacer que coincidieran las patas hay otra forma de hacerlo y es haciendo la pata en forma al final de L como una especie de gancho entonces las tres patas se cargan sobre esa L y se acoplan una a otra como si fueran como si estuvieran comiendo tres sillas juntas vamos a decirlo así tres sillas una encima de la otra y de esa forma haces una ordenación en L y recibe la lámpara pero se me hizo más interesante un poquito así más trabajo más complicado el hacer el triángulo como aquí pueden ver y esto solamente es la parte en donde estamos haciendo la primer base pero está interesante la forma de hacer estas lámparas en internet se encuentran precios de $5,000 hasta $5,000 por una lámpara de las mismas características entonces aquí yo ya tenía mis cortes y tenía una lámpara quebrada entonces dije bueno ¿por qué no reutilizar los componentes antes de desecharlos? y a veces tenemos alguna lámpara ahí dañada decimos bueno ¿qué podemos hacer con ella? lo que hice fue retirar el cableado la base el socket y este socket tiene un tornillito hice el corte de la pija de la clavija perdón y con eso la desarme entonces seguimos avanzando aquí ya tengo una idea en donde dije bueno podemos cortar este fierrito en la ferretería venden un tornillo una cuerda sin fin para descubrir algo que enseguida va a mostrar este video aquí tuve que cortar estos esta basecita la verdad es que viene muy bien fabricada es una lámpara de cosco de hace un un par de años pero pues bueno decidí reciclarla y encontrarle un mejor uso para hacerles este video tutorial y miren esta lámpara normalmente iría al revés de hecho si se dan cuenta tiene el fierro que detiene la lámpara pero yo quería usarlo en el sentido opuesto porque no quería que se viera el foco ni tampoco la base entonces bueno ya aquí tengo mi triángulo por fin terminado no es una no está tan complicado esto simplemente es aquí aquí lo que estoy buscando es el centro el centro del triángulo tratando de hacer un hoyo al centro para que pueda cargar el peso de la lámpara aquí me disculparán unos minutos en lo que me acomodo y hago el primer corte ok aquí este va para arriba y pues ahí tenemos la mitad ya marcada vamos a hacerlo de hecho mostrando aquí ya el cable lo empezamos a meter para ver si el orificio que tenemos la broca que estamos usando nos da el espacio suficiente para colocarla así y pues se ve bastante bien digo ok podemos continuar hacer cortes de esas laminitas que están dobladas y ahí descansaría nuestro socket este es un tornillo que venía dentro de la lámpara esta se llama rosca sin fin y esto es con lo que se hacen normalmente las lámparas lo pueden conseguir en la ferretería es un tubito con rosca sus tuercas consiguen las tuercas las rondanas y métanle ahí su su alambre aquí lo estoy haciendo al revés debía haberlo hecho al contrario por la otra punta pero bueno con una mano fue complicado mientras estaba grabando y al final me di cuenta que la había lo había metido al revés creo que aquí ya lo corregí déjeme ver creo que sí y ahora lo que necesitamos hacer no ahí es donde me doy cuenta y digo puta ok vamos a hacer un corte no sé cuánto tiempo me tarde porque dejé el celular en el piso no aquí está aquí ya lo estoy mostrando la tuerca la quité y metí el el tubito este rosca sin fin enroscando entre este y el otro se enrosca tiene como que la entrada más pequeña y esta es nuestra pantalla como se las había presentado anteriormente la pantalla de casi 40 centímetros de de diámetro vamos a ver aquí en este pasión estamos viendo infinito aquí el monteo aquí les estoy mostrando como que se había montado y se encuentra que aquí dependerá mucho de su base de la lámpara de la pantalla aquí yo estoy montando este ángulo y me está dando perfectamente a lo que yo necesitaba entonces aquí digo bueno quizás esta parte superior no la voy a ocupar no la necesite pero también pensé que más adelante me voy a hacer porque la suerte que se dan la parte superior arriba de poco me podría dar el balance al centro estas son mis tres patas aquí donde estamos teniendo un poquito de dificultades al momento de montarlas y es que pues como pueden ver tienen un corte de grado horizontal que hace que se complique al montarlo aquí lo que hicimos fue hacer tres orificios en cada una de las orillas para que sostenga nuestro las patas y aquí están más o menos estoy poniendo la muestra de como es como debería de ir de que era y ok no está montado entonces vamos a hacer a ponerle tres pijas las pijas las monté en el piso para facilitar la perforación y no batallarle tanto entonces vamos a montarlo porque posiblemente me voy a brincar ese salto ese 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 paso porque la verdad es que me emociono tanto en el proceso que a veces olvido ir grabando y en ocasiones hasta tengo que regresar un poquito para ver como nos quedó aquí les presento ya la base fija con las pijas podrían haber otros métodos para hacer la la fijación yo la verdad no me lo quise complicar mucho simplemente hice los hoyos puse la pija más larga que tuviera y sobre eso fijé la pata a esta base triangular que es la que hará el trabajo hará el peso está juntando a las tres los tres postes las tres patas y con eso estaremos uniendo estas pues prácticamente terminando esto esto ya es el de los últimos pasos estamos aquí recuperando el cable tratando de ensamblarlo ya la parte final haciéndolo con una mano es un poquito complicado siempre trato de darle zoom a cada una de las áreas donde estoy mostrándoles aquí voy a tener que jalar con una sola mano la pantalla y hacer una especie de volea y bueno pues aquí ya estoy subiendo el tubito la rosca sin fin ahí como que dije va a rozar aquí esta cosa de la pata pero no si si la alcanzó a librar nada más que nuevamente con una mano era muy complicado y lo que hice fue usar la otra mano para poder fijarla cerré la la rosca y con eso pues prácticamente de hecho hasta esta esta rosca sin fin que me encontré ahí dentro de la lámpara reciclada tiene un efecto bastante interesante entre industrial y moderno y hace que pues la pata o el cable baje por la parte central y sin tanta complicación nos permite el hacer el decorado aquí mis amigos es el resultado final la la lámpara está terminada ya montada con su clavija su su pantalla no le veo mayor chiste a esto es muy sencillo muy fácil de imitarlo y pues aquí nada más dependerá mucho del lugar la posición la altura es más de hecho si ustedes quisieran decir oye pues está muy alta o no me gustó esa forma pues le dar la vuelta este es el centro que les comentaba hace un momento es un centro que traía la lámpara es un centro metálico un poquito pesado y aquí está el switch el interruptor que nos permite apagar aquí vamos a apagarla está apagada se gira y se enciende y con eso mis amigos les muestro cómo pueden darle solución a los sueños y deseos de sus esposas que se la pasan navegando en instagram y en pinterest así la próxima vez que ustedes vean algún mueble seguramente con un poco de ingenio puedan replicarlo me despido hasta luego